¿Qué es la reconstrucción de la escuela? Como era la escuela para ubicar aquí los juzgados de todo el municipio de Calarca, los siete despachos judiciales, no solamente para que la población de Calarca, los calarqueños fueran a la sede judicial para que fueran reconocidos sus derechos, sino que también se construyera y fuera un consenso de paz esta sede judicial.